Música Música Quiero saber con qué me encuentro esta noche Empezando por Colombia Donde está la gente de Colón que está ha hecho El Salvador Ecuador Chile Argentina, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Perú, Panamá, Mi República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Bendeza Santa, Honduras, Bendeza, Bendeza Santa, Chorra, Bendeza Santa, México, Bendeza, 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 Bendeza es muy apasionante no de nada y ya esta voz y yo le decía Romeo tu música esta chingada mal al principio yo no sabía que era eso y yo decía somebody is trying to work my model do something esta si fuerte no eh? ustedes son mis chingones quiero hacer una pregunta a todos los mujeres esta noche y a las mujeres quien manda esta noche los hombres o las mujeres? los hombres o las mujeres? quien dice usted? los hombres o las mujeres? hombres o mujeres? voy a leer a un representante para que nos represente vamos a hablar usted caballero usted quien manda esta noche los hombres o las mujeres? you smoke bad you smoke you smoke ok quien manda esta noche los hombres o las mujeres? ok we found one we got one enfóquenme a este caballero por favor me voy a elegir a usted como representante de nosotros los hombres porque usted dice que mandamos nosotros? porque somos chingones hey hey caballero oye quien paga renta en tu casa? un punto para los hombres donde estan los hombres? quien lleva los pantalones a caballero? otro punto para los hombres otro punto para los hombres los hombres oye quien compró el boleto esta noche? tu oye otro punto para los hombres los hombres wow caballero que machices usted eh? pero 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 usted se le atreve ¿verdad? mandamos nuestros sueños caballero? cuantos hombres se sienten superior esta noche que nosotros somos los que mandamos? sin piedad sin miedo a un punto arriba todos los hombres que sienten que nosotros somos los que mandamos esta noche escúchame mira 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 tú deciste que mande esta noche porque tú compraste celuleto a tu mujer ¿verdad? para que ella venga a ver a otro no no